En las últimas horas logró detener a cinco personas, sujetos, adultos, entre ellos una mujer, quienes comercializaban materiales propios del delito de robo, esto es clasificado en el delito de receptación. Específicamente recuperamos cinco motocicletas y 60 cascos de motocicletas de una empresa afectada durante los últimos meses. Después, desde el inicio en la ciudad de San Antonio, en el mismo puerto, fue sustraído un container para, seguidamente, en la empresa en sí, sustraer el resto de los cascos de estas motocicletas. Además, estas especies, que eran evidencias del robo señalado, eran comercializadas a través de los portales en internet, lo que facilitó, de alguna forma, la investigación y el accionar policial. Gracias por ver el video.